¿Qué vas a estudiar tú, Andreina? Yo voy a vender yuca ¿Y tú qué vas a estudiar? Ya le dije, pero... Habla papi, ¿qué vas a estudiar tú? ¿Qué vas a estudiar tú en tu vida profesional? Soñar, todo el mundo debe soñar, todo el mundo Habla Yo tengo mis sueños, ¿eh? Por eso, suéltala Mi sueño va a ser estudiar sobre el petróleo en Neiva Lo siento Este año por el Barranquillo ¿Eso se llama Ingeniería de Petróleo? Sí Claro, puede ser una opción, ¿quién te dijo que no? ¿Qué vas a estudiar tú? Yo, Ingeniería de Sistema Ingeniería de Sistema, ok, bien ¿Y por qué tienes que irte por allá luego en Barranque del Meda también? No, pero usted tiene fotos de uno desde que uno está en el pinto No sé, usted qué haces a matar Porque me conviene que tengo a mi tío que ya... Ah, o sea que tú tienes un enganche allá Claro Este, ¿qué vas a estudiar tú? ¿Tú lo hicimos? ¡Aquí, sí! ¿Qué vas a estudiar tú? No, 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 no Creo que después las pruebas mucho más felices Claro ¿Qué vas a estudiar tú? Intergracia, esperado por todo ¿Ay, qué? ¿Tú qué vas a estudiar? Vamos a poner en la vida Voy a estudiar Ajá Voy a profundizar logística empresarial Logística empresarial Laura Laura, todo el mundo sueña, déjate marica Espérate ¿Qué vas a estudiar? ¿Y si te vuelve? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué son los sueños tuyos? ¿Qué vas a estudiar? Estudiar Medicina Ah, bueno, excelente Ybet Hola, profe Mami, ¿qué vas a estudiar tú? Yo voy a estudiar Medicina Si no comer sin coca ¡Pero viola! Bien Esta, ella es la deportista de aquí ¡Lucha pura! ¡Habla! ¡Lucha pura! ¡Lucha pura! ¿Qué vas a estudiar tú? ¡Lucha pura! No, no, eso tiene eso, ¿no? Así que se llama Lucha pura ¡Lucha pura! Bueno, yo no sé Sale así en la cámara Ella es la que está diciendo Yo nunca había escuchado esa vaina ¡Lucha pura! ¿Tú qué vas a estudiar? ¡Por roncha! ¿Grandilona? ¡Por odontología! ¡Por odontología! Pero ese que tiene esta O sea, lo mejor odontología es el padre Mi amor, sonríe para ver Mi amor, es el padre ¡No, profesor! ¡Sí! ¡No lo vayas! Mami, no te quiero mi mala capa ¡Dame la cara! ¿Qué vas a estudiar tú? No, 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 no Si tú estás pensando Que la tecnología no ha avanzado Ustedes no te jodiste ¡Ay! Ya tenía que ir a ¡Ay! ¿Qué vas a estudiar tú? Vagabundismo ¿Ah? Vagabundismo Ya estoy en la ODA No te va a pena Digo, no dejas ser Voy a estudiar Voy para el ejército, profesor Ya para el ejército Yo voy para el ejército Pero eso está bien Tú tienes una lagañita Y es el lugar que ya tienes Mariana, dale Yo, profesor Yo voy a estudiar Medicina Ok ayer no tengo que ver a usted de hospital, cuando le dé algo en el corazón, pero no está cogiendo rabia, no quiero estar por ahí, entonces deje de coger rabia, le deje de coger rabia, entonces ya bueno, yo no la recomiendo, pero bueno, Mavis, ¿hablas? Putología. Igual te pongo la cámara. ¿Qué te va a dar pena esto? Una pregunta. Enfermería. Enfermería, de la superior, de la intermedia, porque ahora hay de todos varios niveles. Mami, ¿qué vas a estudiar tú? ¿A estudiar de qué? Estudiar en la universidad. Vagas y compañía, ¿por qué? ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Qué voy a estudiar yo? Platerismo. Me gusta, me gusta de arquitectura. ¿Qué vas a estudiar tú? Voy a jugar, voy a jugar. ¿Arquitectura? Fútbol. Habla. Yo no hay una serie. Ingeniero de sistemas, o si no, bilingües, arquitectura, es que yo estoy bueno para lo que yo quiera. Me tengo que enfocar en una sola meta ya, pero yo tengo muchas metas, yo puedo mover varias carreras. Cualquiera de los caminos que juegas me va a ir bien. Claro, me va a ir bien. Niñería civil, niñería civil. Le va a tomar el corte que tiene. Habla, señor Preida. ¿Qué vas a escoger tú? ¿La profesión tuya cuál es? Profesor de Educación Física. Profesor de Educación Física. Profesor de Educación Física. Profesor de Educación Física. ¿Qué vas a estudiar tú? Turoviche. Diga. ¿Qué vas a estudiar tú? Psicología. Psicología. ¿Tienes pensado en una universidad en especial o qué? La libre o la autónoma. A la autónoma. Ingeniero, ¿qué estás aspirando a estudiar tú? ¿Cuál es tu sueño? Deja la clase No estoy volada en clase ¿Tú ves que hay un profesor? Sí ¿Ya ves? El profesor me quedó aquí para mañana ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Por qué quieres saber? ¿Por eso? ¿Que quede aquí? Porque el otro año me grabas y ya Pero eso uno tiene que... Más de él está grabando a los dos No te puedo preguntar Esas son las recomendaciones que uno va a hacer a los estudiantes Que no se ubican ahí por el riesgo que la cuestión no ocurre Pero ellos no le paran bola No le paran bola Igual si yo le pregunté ahora Mañana ahora viene la señora Elsie La señora Elsie viene para acá ahora ¿La señora Elsie viene para acá? No es la llorona, es Maybelín Ay sí, profe, cuidado Vamos a hacer algún lado ¿Verdad? Vamos a hacer el grado ¿Dónde está la otra gente? Oye, ¿qué? ¿Se fueron? ¿Dónde escogieron? Grabé tu tren y me cayó en un grado Ya yo grabé Hola, Mayra Ay, ay, ay Oye, no No me tiras esto aquí alá No No Ay, a Mayra le pregunté ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Qué vas a estudiar tú? ¡Qué vas a estudiar tú? Ay, pero hablas en serio ¿Qué vas a estudiar tú? ¡Véalo, vealo! ¡Véalo, vealo! ¡Véalo! ¡Véalo! ¡Vení, era el sistema! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí se viene! ¿Qué va a estudiar usted? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feliciendo dos mil en tantos! ¡Voseliciendo dos mil en tantos! Yusbeli, 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 no te he preguntado nada y ya, ¿qué vas a estudiar tú? Voy a estudiar, vacilar contador o contadoría pública. ¿Qué vas a estudiar tú? ¡Habla! ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Cuáles son tus sueños? Ninguno. ¿Ustedes creen? ¿Qué, qué, qué? ¿Usted es serio? ¿Qué vas a estudiar tú? Inglés. ¿Iliomas? ¿Inglés o te vas a especializar en inglés? ¿Qué vas a estudiar tú, niña? ¿Qué vas a estudiar tú? Odontología, profesor. ¿Odontología? ¿Tienes una universidad de aprendizaje? Sí, me pregunté. De mi profesora Cibón. ¿Eh? De mi profesora Cibón. Hola, Steven. ¿Qué vas a estudiar tú? Profesor, le haces un curso de primer auxilio. ¿Qué más? Curso, pero yo entiendo a nivel profesional. Ah, yo... Un curso está bien. Por eso, es un curso para ir yo mismo para darme mi carrera. Ah, bueno. ¿Qué vas a estudiar, señor Michael? ¿A nivel profesional qué vas a estudiar? Lánzate al agua. Algo con lo que tú sueñas. Todo el mundo tiene sueños, así que... Sí, yo tenía un sueño. Yo voy a ser profesora de inglés. Profesora de inglés. Señor Hernán, ¿qué vas a estudiar, señor Hernán? ¿Qué piensas? Ajá. Agradezco a Facebook. Habla, papi. ¿Qué vas a estudiar tú? Todo el mundo tiene algo... Habla, Michael. ¿Cuáles son los sueños tuyos? Futuro... Futuro ingeniero del sistema. Les probaron partido hoy. ¿Ah? No tienen partido ustedes hoy. Ya ganamos. ¿Y qué quedaron empatado? ¡Otí! ¿Cuál es el bolso de Frem? Habla. Ya, ya se lo pasaron en un dato. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Habla, Michael. ¿Qué vas a estudiar tú? Motocasista internacional. ¿Qué vas a estudiar tú? Ya me preguntó. Pensaba que es la doble porque ya es la única. Profesora, pregúntale, profesora, ¿qué vas a estudiar? Vamos a hacer un trabajo de campo aquí. Eso es el pido que usted tiene, yo los necesito. Para hacer el trabajo de... El pido de despedida. Ah, bueno. Dayana, ¿qué vas a estudiar tú en el futuro? Yo psicología. ¿Ya serpita? Psicología. ¿Tienes pensado en alguna universidad en particular? ¿Qué universidad? Bolívar. ¿Hm? Gracias en Bolívar. ¿Y Lady Sincapié? Sí, profesor. ¿Qué tienes pensado en estudiar? Fisioterapeuta. ¿Tienes pensado en alguna universidad? No. Bueno, y ya tienes una tarea. Ok. Tienes una tarea para pensar cuál... ¿A quiénes no le he preguntado? El payajo es el niño hacía. ¿A quiénes no le he preguntado? ¿A quiénes no le he preguntado? Eso que lo prometamos. ¿Eso qué? Ah, señor Alberto Salcedo, ¿qué tiene pensado en estudiar usted? Pues es derecho. ¿Derecho? ¿Eso está en medicina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos derecho a enseñar. ¿Tienes pensado en una universidad en particular? Sí, una universidad. Pues es... La de nosotros, la pública y la de Atlántico. Pero allá no hay... ¿Allá hay derecho? No, allá hay derecho. ¿Medicina? Sí, no. ¿Medicina hay en la norte? En la norte. En la... En la metropolitana. En la libre también. En la libre. Y en sector público en la Universidad de Magdalena. Sí, allá en la universidad. Sí. Aquí está el cuerpo del delito. Papi, ¿usted qué va a estudiar? Ah, administración de empresas. Claro, como no. ¿Por qué le gusta la administración de empresas? No, pero para el que no lo va a pagar la universidad cada uno. ¿En qué universidad tienes aspirado a estudiar? Atlántico. Voy a un nacional. Nacional de Colombia, Bogotá. Que vas a estudiar, profe. ¿Tú qué vas a estudiar? Administración de empresas. Muy bien. Ok. El señor no ha... Ah, ya lo he... Por eso, ¿quién era el sistema? En Colombia. O sea, aquí. Tres carreras de la vez. ¿Quién era el sistema industrial y mecánica de aviación? ¿Quién le dará tiempo a todo eso? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo me filmo aquí. Ey, profe, ¿ya? No hay niña. Cuídale. ¿Sí? ¿Qué tal? No hay niña. No hay niña. No hay niña. Aleluya. Primera vez que se ha con un 3-7 en física, ¿no? 3-7. ¿Veis para qué? Ah, profe, mira, un 4-7. Ahí lo tomé, ahí lo tomé. Le voy a decir que quiere estudiar, Laura, también psicología. Y ahí lo llegaron a ser médica. Esa bruja, ¿por qué no vinieron hoy? Ah, profe, te sale el único. ¿Por qué? Te digo, papi. Hola, ¿qué es lo que ha dicho que ibas a estudiar tú? ¿Qué voy a estudiar yo? Periodismo. Periodismo. ¿Tienes pensado en alguna universidad ya? Ah, ¿cuál? ¿No acabamos? ¿Y es un ministerio? ¿No está ahí ya que no le he visto? Periodista deportivo. Sí.